Acá estamos en Los Estudios Cuyos, estamos en la cafetería de Los Estudios Cuyos, en la zona de Martínez, estamos en Provincia de Buenos Aires, porque acaba de terminar el ensayo, el reconocimiento de pista del señor estilista, empresario, debutante del Bailando 2023, Kenis Palacios. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, bien, bien. Acá, cansado. Sí, la verdad es que te vimos entregando todo. Pudimos además captar algunas imágenes que van a poder ver. El nivel de entrega que tenés, ¿vos te pensaste que era tanto lo que te iban a exigir? No, la verdad que no. Justo cuando recién me junté con mi equipo, con Franco y con Morena, yo les dije, vamos por reggaetón, pero porque yo pensaba que era como lo más fácil, capaz, ¿viste? Los típicos perreos que haces en... Vos pensaste que era lo del boliche. Claro, lo del boliche. Tipo, yo no soy bailarín, no sé bailar, digo, bueno, vamos por lo básico. Y no, Franco me mató, bueno, ya vieron tres trucos de acá para allá. Llego al final sin aire, necesito un respirador. ¿Y vos qué experiencia previa tenías en este tipo de cosas? Ninguna, 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 ninguna. ¿Por qué haces ejercicio, por ejemplo, y vas al gimnasio? Menos, o sea, no. Nada. Nada, nada. Súper, nada, nada, nada. ¿Y de ser sedentario a que te hagan levantar una bailarina? Al principio, bueno, me costaba, como todo, yo decía, no voy a poder, no voy a poder, yo no tengo fuerzas en las manos, pero bueno, como te digo, con Franco y con More, como que me fueron ayudando y viste los trucos que tengo ahora. Le estás dedicando un montón de tiempo. Bueno, y entonces, hoy, por ejemplo, tuviste que reconocimiento de pista, eso, contémosle a la gente, que les dan un rato dentro del estudio. Si nos dan hoy, o en realidad, cual día que bailamos, nos dan para pasar una hora también, o sea, nosotros bailamos supuestamente el viernes, tenemos que venir como tres horas antes para pasar pista y ensayamos con vestuario, maquillaje, pelo, todo. Y hoy, bueno, como ya el programa empezó ayer, por primera vez nos dieron como para reconocer la pista y ver como para dónde llevar la corio, si nos quedamos muy en el medio, muy al costado. Y bueno, por suerte, tratamos de recorrer toda la pista. ¿Qué sentiste? ¿Que era grande? Que era grande y, bueno, ahora, viste, no hay nadie. O sea, los nervios los voy a tener el día de que se abre esa puerta y ver a todas las personas ahí mirando y sé que van a criticar, van a hablar, pero bueno, voy a dar lo mejor de mí. Escuché que tenés algunas cábalas, o que tenés, bueno, que tenés algo, un ritual previo, antes de bailar. Y yo siempre digo, voy a tomar algo como para, tipo, levantarme y salir, viste, salir sin vergüenza, porque yo creo que me va a dar, primero, nervios, vergüenza, y ver a toda esa gente, ver a Marcelo, al jurado, a otros participantes que están mirando tu baile, es fuerte. ¿Le tenés temor a algún jurado en especial? No, temor no, no, no. O sea, mientras que todo se hable con respeto y sea todo del baile, está perfecto. ¿Y uno se imagina que vos ya pensaste en el look, o no? Desde el día uno. ¿Te llamaron y ya pensaste en el look antes que el baile? Desde el día uno, tipo, del look de las fotos me hablás o del baile? Lo que te vas a poner para el baile. Ah, sí, desde el día uno. O sea, yo ya sabía, bailaba reggaetón, quiero esto, quiero esto. Es todo algo negro, todo negro, básico, típico como de reggaetón, capaz que me llevo a tener el pelo de algún color, no sé, vamos a ver si llegamos, pero sí, sí, yo ya tenía mi look pensado. Vas a entregar todo. ¿Hoy vas a estar también en el show? No, hoy vengo a acompañar a Zaira, que va a estar en el streaming, pero nada, de acompañar, hoy no bailo ni nada. ¿Vos querías invitarlas a Zaira y a Wanda en algún momento a bailar contigo? A Zaira, le ofrecí la salsa de tres, ya se la comprometí. Bueno, solamente le puse Zaira, está para la salsa de tres y me puso Cerrame la ocho, o sea, no sé si es sí o no, pero yo ya se lo dije. ¿Ella tiene experiencia? Ella participó del bailando, sí, sí. ¿A ustedes, a vos, digo, ellas que son amigas íntimas, Zaira, Wanda, ¿te pasaron piques sobre cómo lidiar con el show, con la presión, con las coreos? Todas las personas que conozco de Trapura en el ambiente me dicen, andá y disfrutá. Es lo que todos, viste, te dicen, disfrutá, pasala bien, es tu momento, o sea, esto no pasa siempre. Y la verdad que yo tantos años de haber acompañado a tantas figuras en el lado de atrás, y siempre estuve ahí atrás parado viendo cómo ellas bailan y que hoy me toque como que fuerte también. Estoy cerrado, que ahora es el momento como de poner la carne en el asador. Exacto, pero con todo lo bueno y lo malo también, o sea, soy cero de peleas o de mecapás, chicanas, pero en juego entre vos y yo, ¿entendés? Pero ya cuando se va para otro lado creo que ahí comienza como a afectarme. Ahora, ¿cómo combinás toda la exigencia del bailando con tu vida profesional? Yo sigo trabajando, siempre me hago el hueco, trato de acomodar mis horarios, me llamás vos, che, ¿me podés maquillar? ¿Qué día arreglamos? Trato de, si modifica mi horario de ensayo, trato de modificar mi ensayo y cambiarlo, pero yo sí, amo mi trabajo, amo mi profesión, me encanta. Y estuviste por Turquía también acompañando a Wanda, ¿verdad? Estuve, sí, hace poco, volví hace tres semanas, creo. Hace muy poquito. Bueno, ¿y cómo la notaste? Súper, 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 acompañándome en este momento. ¿Ella te acompaña o vos la acompañas? En este momento ella me está tirando todas las fuerzas, todo, está pendiente de mi baile, le mando la corium, me hace gif, tipo, me dice que todavía me falta, pero bueno, yo estoy acá, dándolo todo. ¿Qué es lo que te falta más pulir? Yo creo que la vergüenza. ¿La vergüenza? Sí. Pero hasta ahora también, digo, creo que si todo el mundo te conoce, porque sos bastante triónico y abierto. Sí, pero bueno, una cosa es sin cámaras y otra cosa ya es con cámaras, público y Marcelo, el jurado. Distintas cámaras. Claro, y fija en cámaras, ya es otra cosa. O sea, pero trato de poco a poco ir soltando. Bueno, al principio me costaba hasta con More de tocarla. Yo le decía, me da vergüenza como pasarte la mano. Es como, no sé, o sea, para mí que nunca bailé, ella me dice, vos metés mano, tranqui, pero bueno, es como intimidante todo. Bueno, la verdad que vamos a ver un Kenny Palacios absolutamente distinto. Espero que después me venga a ser el aguante. Me parece que tenés muchos hinchas. De muchos años de estar en Uruguay, sí, yo casi siempre he ido a veranear Uruguay, hace poco estuve en Montevideo, tengo amigos que viven ahí en Uruguay, como Luca Fuentes, Tapp, Clarisa, que es uruguaya también. Tengo muchos amigos y una ganda por ahí. ¡Ah, acá! Sí, porque Fernanda Sosa le toca... ¿Fernanda Sosa, una de las participantes uruguayas? Va a estar reconociendo la pista en breve, ¿eh? También, mírala. Sí, sé que lo vino hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te preparás? Muy bien me preparo. Me agarraron así, vine al ensayo, sí, el make-up, nada. Pero tranqui, llegaste igual a ti. Bueno, viniste entonces a hacer lo mismo que hizo Kenny recién, que es un poco practicar la pista. Prueba de piso, sí. Ahí va, prueba de piso. Bueno, después vamos a estar charlando un ratito más entonces con Fernanda, para compartirlo más adelante. ¿Cómo me ves vos? Yo te veo espectacular. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Y vos, Fernanda, cómo venís? Yo me veo muy bien también. Sí, sí. Si Fernanda como que está posta, esto lo digo en serio, después de bromas, esto que podamos hacer, creo que le está aportando un gran show también al programa. Desde ya sus previas, que venga con su gente, es también... Yo creo que hoy en día la gente quiere eso, divertirse, y no tanta pelea ni tanta quilombos, sino reírse capaz de Fernanda. Es como lo que pasó en el debate, como lo hablábamos. Nosotros aportamos diversión, aportamos un show, y bueno, vinimos a divertirnos también, a pasarla bien. Bueno, todo el mundo pendiente también del debut de Fernanda, mucha hinchada acá de Uruguay por Maxi, por Fernanda, y por Kenis también. No voten por Fernanda, voten por mí. ¡Ah! Fernanda vive en Estados Unidos hace mucho tiempo. Seguro que ni veranean uruguayos, sí. Yo no estaba acá, yo estaba vestido de SL. Jamás la había, sí, por favor. Kenis, con el aguante de todos los uruguayos, votenme si queda el teléfono o algo. Fernanda es americana, no sé de dónde es. Muchísimas gracias a los dos. Gracias por estos minutos. Los dejamos seguir ensayando, porque ellos tienen que ensayar un montón y volvemos con ustedes. Gracias. Bárbaro. Gracias, Cami. Gracias, Cami. Saludos por ahí. Besos grandes. No, no, se puede.